Oh, yeah, yeah, oh, oh Hasta tenía de todo, tenía mil amigos, tenía mis pesos Ahora que yo caí por errores me toca la vida de un preso Y fallarle a mi mai, y fallarle a mi pai Los que siempre estuvieron conmigo firmes se quedaron por eso Perdóname, Dios mío, si yo me he equivocado Perdóname, Dios mío, si yo te he fallado ¿Cuántos dijeron que estarían a mi lado? Cuando hay plata y tanto barraza se lo funo Ahora que la situación es difícil, no tengo a ningún amigo aquí Solo tengo a mis familiares que se te bailan por perder el sol Solo quiero que les den consola a mi madre, no la hagan más sufrir Que lo que no tuvieron es la mala, les digo que se van a arrepentir Que se van a arrepentir, ya no estoy a la de nadie, estoy loco por salir Ya aplastas bien a mi padre, no me busques que no le voy a contar nada con detalles Sé que pronto llegará el día en que nadie me falle Porque no tenía opción, era pasarla o buscarme lo mío Fue por lo mío Perdóname, Dios mío, si yo me he equivocado Perdóname, Dios mío, si yo te he fallado ¿Cuántos dijeron que estarían a mi lado? Cuando hay plata y tanto barraza se lo funo Ya no confío en nadie Y de los falsos amigos que se han virado Solo cuento la hora, los días, los meses que llevo aquí encerrado Sé que solo me la he buscado Las personas que no están a mi lado Le pido perdón a mi padre si algún día yo le he fallado Ya no aguanto mala prisión Por tomar la mala decisión Y vivo arrepentido por siempre coger esa mala opción Bendiciones para todos los míos Ya el envidioso que tira la mala Tu mala suerte resbala Tengo mi familia que está en la buena, también en la broma Perdóname, Dios mío, si yo me he equivocado Perdóname, Dios mío, si yo te he fallado ¿Cuántos dijeron que estarían a mi lado? Cuando hay plata y tanto barraza se lo funo Cuando había pagatado, dale el corte Ay, es que todos eran certeros Los doblas pantalón falsos amigos son los que viraron primero Ahora entiendo que el mejor amigo de todos se llama dinero El que busca ser mío a la mala, la mala termina primero Oye, venimos nuevamente Ray and Mike Nosotros somos Lujo y Mioce Aliciano Cristian, el ingeniero Black family Oh 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 Amén.